Pero si hablábamos ya del pasado europeo de Jefferson Montero como algo destacado, lo de Antonio Valencia es mayúsculo. Diez años en el Manchester United de Sir Alex Ferguson. Estamos hablando del Manchester United que dominó Inglaterra, que dominó Europa y domina Querétaro en este momento. Justamente la tiene. Atención, porque viene el centro banda de la derecha. ¡El remate! ¡Gol! ¡Golazo de Querétaro! Apareció por la banda de la derecha Luis Antonio Valencia. Sacó el desborde y llegó Fernando Madrigal para conectar con esa pierna derecha. Y de esta manera ya lo gana 1 por 0 Querétaro frente a Pachuca. Te escuchamos, Chava Aguilera. Ahí está la anotación al minuto 25 de partido. El Querétaro se pone adelante midiendo un poco al conjunto del Pachuca. Viendo las carencias que tiene. El servicio es sensacional hacia el manchón penal. Ahí justamente cuando el balón va cayendo, lo prende el jugador del conjunto de los gallos blancos del Querétaro. Y me parece que Madrigal hace una muy buena anotación después de ese servicio y esa descolgada por el lado derecho. El remate, pregunto, ¿dónde estaban los defensas? Y prácticamente de tijera la mete para abrir el marcador. 1 por 0 está ganando el Querétaro. Un remate exquisito, Edgar Rosado, porque la prende de volea después del gran pase de Ángel Sepúlveda por esa banda de la derecha. Me quedo las dos cosas destacadísimas, pero el servicio de Ángel Sepúlveda, que sabe en qué momento acelerar y el desmarque por parte de Fernando Madrigal es otra cosa imperial. El remate termina siendo no tan bueno como todo lo demás. La ubicación, el servicio, aún así sale a donde tiene que ser. Ustari en el fondo no puede hacer nada. Tremenda jugada, tremenda construcción por parte del conjunto de Querétaro, que lo quería más. Eso definitivamente. Pero son buenas noticias para gallos, Chavo Aguilera, porque ha desplegado un fútbol de este tipo en el torneo. Es muy efectivo a la hora de justamente buscar el ataque y le ha dado resultados al Piti Altamirano en estas primeras jornadas. Me parece, sin exagerar, y yo sé que no hay mucho todavía de torneo en este Guardián 2021, pero podría ser una gran sorpresa este Querétaro del Piti Altamirano. Sí, mira, Jimmy, haciendo un lado a esa derrota frente a Cruz Azul, me ha gustado la propuesta futbolística del Piti Altamirano. Le gusta el fútbol ofensivo y creo que está haciendo bien las cosas. Se nota que su equipo sabe tener la pelota. Cuidado aquí. Cuidado porque ya roba el balón. La tiene Valencia. Está rápido. Aquí viene el segundo, el segundo, el segundo. ¡Gol! ¡Gol de Querétaro! Apareció Valencia. Robó el esférico en el mediocampo. Aprovechó el error de la defensiva de Pachuca. Avanzó por esa banda. De la derecha se quitó al arquero. Y de esta manera Chava Aguilara ya lo gana Gallos. Dos por cero en el minuto 28 frente a Pachuca. Cuando hablábamos del fútbol ofensivo, de la propuesta que tiene este conjunto de el Querétaro, también hay que atender los descuidos del rival. Tiene la pelota. El Pachuca parece que no hay ningún problema. Mal control de la defensa. Roba la pelota Valencia. Cruza el mediocampo. Se lleva al guardameta. Cruza su disparo al filo de la entrada del área para conseguir la segunda anotación. Realmente las fallas defensivas del Pachuca son muy bien aprovechadas por el equipo de Querétaro que ya está ganando dos por cero. Aquí Valencia consiguiendo la anotación en el fútbol mexicano. Me parece que es un jugador que le va a rendir muchísimo a este conjunto querétaro que ya está ganando dos por cero. Edgar Rosado, te escuchamos después de esta gran acción individual que ha tenido Toño Valencia para el dos por cero. Dos cosas que destacar. 35 años y cómo sigue corriendo el ecuatoriano. La segunda, el error gigantesco por parte del Manny García que en el intento de recepción le rebota. Llega Antonio Valencia que es rapidísimo. Después en el despliegue y en la cobertura Erick Sánchez no alcanza a llegar. No sé qué tanto la salida de Ustari fue adelantada. Ya aguantar en el área grande te permite mucho más que hacer, muchas más opciones. Y bueno, aquí nada más te quito tantito. Dribbelo para un lado, adentro. Lo que está haciendo Toño Valencia, espectacular. Segunda ocasión que por los aires frente al arco de Oscar Ustari deja ir una ocasión que pudo haber sido el 3 por cero importantísimo para ya finiquitar y que este partido sea puro trámite. Se equivocó el brasileño Chava Aguilera porque estaba rematando en el área chica y no le dio la dirección necesaria a ese balón. Sí, no le da la dirección necesaria. Cuidado aquí, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Gol! ¡Gol de Querétaro! Apareció el recién ingresado. Kevin Ramírez sacó el disparo y de esta manera venció Oscar Ustari para que el marcador ya sea 3 por 0 a favor de Gallos, Chava Aguilera. Muy bien, la manera de definir realmente otra vez el Pachuca vuelve a ser víctima de sus errores. Es increíble cómo no pueden tapar esos espacios. Viene el balón filtrado entre dos defensas. La recibe muy bien Kevin Ramírez y después define como un auténtico crack ante el guardameta. Levanta simplemente la pelota a un ladito para de esta manera vencer a Oscar Ustari. Sí, pero otra vez es increíble cómo te ponen el balón entre dos defensas. Les gana la espalda y define para la tercera anotación muy estáticos los jugadores del Pachuca cuando justamente el balón está en su terreno. No puede ser. Creo que el marcaje no es el adecuado. El Pachuca es un desastre realmente. Qué manera de definir por parte de Kevin Ramírez Edgar Rosado porque venía la salida de Oscar Ustari y simplemente la pica para que ese balón ingresara a la portería y se convirtiera en el 3 por 0 del partido. Las dos herramientas utilizadas. Venga, te dejo. Cuidado porque aquí puede venir el primero. El primero de los tusos. El pase, el remate. Se la perdió Erick Aguirre. Estaba solo, solo, solo el futbolista de Pachuca y se salva Querétaro, Edgar Rosado. Se salva Querétaro pero bueno, hablando del tercer tanto del conjunto de los gallos espectacular el remate por parte de Kevin Ramírez ahí nada más picando pero el servicio de tres dedos por parte de Kevin Escamilla termina siendo también espectacular. La tiene por ese costado el número 6 y puede sacar el disparo. Va a venir con el centro. Lo corta la línea defensiva de Querétaro pero Pachuca se ha adueñado completamente del esférico del partido y de las oportunidades de peligro en esta segunda parte. Estamos llegando al minuto 35. 35 de la segunda parte de momento Querétaro tiene 3 Pachuca tiene 0 a través de la Octavia Sports. Atención, viene el remate. Gol. Gol de Pachuca. Tenía que venir el remate por parte de Pipe Pardo. Hubo un desvío defensivo y ya descontó Pachuca. Lo gana 3 por 1 Querétaro Chava Aguilera. Y no es el mejor remate no es la mejor jugada realmente como se da la anotación de los tusos de El Pachuca. Una acción que nace por el costado derecho. Viene el servicio y me parece que Pardo intenta el remate con la cabeza pero como que le pega en alguna parte del cuerpo el balón sale un tanto descompuesto y pues va a dejar hay un rebote con la defensa al parecer y esto provoca un desvío para que Gil Alcalá no pueda de alguna manera finalmente es autogol es un autogol porque le pega en el pecho en el intento de remate de Pardo y al final pues esa pelota termina y solamente así podían vencer a Gil Alcalá con un autogol el balón el balón le pega en el pecho al defensa del Querétaro y termina metiéndose pero atención ¿sabes qué? creo que hay fuera de lugar de Pardo a la hora del centro estaba en posición adelantada y creo que está consultándolo eso al árbitro parece que ya dieron por bueno el gol ya Pachuca tiene un tanto en el marcador y sigamos con la loatónica los jugadores de Pachuca solo han logrado un gol en este Guardianes 2021 el accidente termina viniendo a través de la desatención de Hugo Magallanes